Bienvenidos a Coleccionando Marcapáginas y a este miércoles de reseña de la semana especial fin de año. Como os dije, no voy a hablar sólo de un libro, sino de tres, y para una pista, el encaje. ¿Qué? ¿Sabéis ya de qué libro voy a hablar? ¿No? Es del ciclo de Dreaming Spires de Victoria Álvarez. Ahora mismo en físico sólo tengo el segundo y el tercero porque el primero se lo dejo a un amigo. Las buenas lecturas sin duda hay que compartirlas, pero no os preocupéis que, por supuesto, voy a hablar de él también. ¿Sabéis que esta trilogía me maravilló en 2015 y la acabé este año, que salió el último en enero? Me encantó, fui al encuentro con la autora y me hizo muchísima ilusión porque es que ahora soy muy muy fan de ella y quiero leer todo lo que escribo de esa mujer. Para empezar, esta trilogía, que es llamada El ciclo de Dreaming Spires, estaba compuesta por Tu nombre después de la lluvia, Contra la fuerza del viento y El sabor de tus heridas. Voy a hablaros un poco de la trama de la trilogía en general para que sepáis de lo que estamos hablando y contaros que está situada a principios del siglo XX, en 1900-1903, y nos narra la historia de tres amigos, Alexander, Lionel y Oliver. Estos tres amigos tienen un periódico que se llama Dreaming Spires, que es el nombre poético que tiene la ciudad de Oxford, donde está situada el principio de la historia donde ellos viven. Se trata de temas paranormales. Hasta ahí lo dejo. A partir de ahí, como comprenderéis, cada uno de los libros trata un caso diferente, que tienen que afrontar los tres amigos, pero tienen una gran trama de fondo que une los tres libros y que se resolverá en el tercero de manera, a mi parecer, brillante. Alexander es un científico con un gran interés por los fantasmas, los médiums y todo el mundo paranormal, e intentará utilizar la ciencia para acceder a este mundo esotérico. Lionel es un cazatesoros. Participa en excavaciones arqueológicas para luego llevarse algunas de las obras de arte y revenderlas en Inglaterra o dárselas a familias adineradas. Aquello era muy común en la época porque había un gran interés por las civilizaciones antiguas. Oliver es el más romántico de los tres. Es aquel que pasearía tranquilamente por un cementerio, leyendo poesía, escribiendo, soñando... Es el más creativo de todos y el más soñador. De los tres, mi favorito desde el principio fue Alexander, pero la verdad que cada uno tiene una personalidad tan dispar que le acabas adorando por algo diferente. Por ejemplo, Lionel por la gran evolución que tiene a lo largo de la trilogía, que es que es increíble, y Oliver porque Oliver es adorable. O sea, es que Oliver no puedes no quererle porque es que es adorable. Tu nombre después de la lluvia es el primer libro y personalmente el que más me gustó. Te plantean los personajes y en este caso tienen que resolver un misterio en Irlanda sobre una banshee. Los banshees son fantasmas que están ligados a familias, normalmente de origen noble. Como comprenderéis, este es solo en el inicio y la historia va dando vueltas, se va entrecruzando, haciendo cada vez más complicada y me pareció muy interesante porque me mantuvo el misterio hasta el final. El estilo de Victoria es fantástico y por supuesto la ambientación, para mí es que Irlanda es una debilidad, así que me pareció increíble. Contra la fuerza del viento es el segundo libro y este está situado en Nueva Orleans, donde nuestros protagonistas tendrán que resolver el caso de un barco fantasma o algo así. Me encanta la ambientación, el Mississippi, todo el misterio, el vudú, es maravilloso, pero lo que más me gustó de este libro, sin duda, fueron los personajes y cómo sus tramas se van entrecruzando. Aunque este caso no me pareció tan interesante o al menos tan misterioso como el anterior, la verdad es que aporta a la historia un escenario inmejorable. El sabor de tus heridas es el tercer libro y fue publicado en enero de este año. A mi parecer es un broche brillante porque logra cerrar todas las tramas y dar un final acorde a cada uno de los personajes, lo cual me parece complicadísimo porque de verdad que todo se había liado muchísimo, pero este libro lo consigue y aunque es el único que no tiene un caso propio, sí que vamos visitando distintos lugares de Europa, lo cual me gustó muchísimo, y es que el final, el final me pareció magistral. Esta trilogía me ha maravillado, de hecho cada uno de los libros tiene como un 5 en Goodreads, o sea, me ha gustado muchísimo, es totalmente recomendable y se ha colado entre mis libros favoritos de siempre. Me encanta tanto cómo está escrito, como las tramas lo complejas que son y la gran evolución de los personajes. Y por supuesto, las ambientaciones de verdad son de 10, están curradísimas. Yo os lo recomiendo, tanto si como a mí os interesa el siglo XIX, principios del XX, toda esa época y os gusta el misterio, o si por el contrario no os interesa especialmente la época pero queréis leer un buen libro, de verdad, es que se lo he dejado a mi madre, a mi tía, a mis amigas y a todo el mundo les ha gustado, así que si aún no le habéis dado una oportunidad, por favor, dádsela en este 2017. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña de una trilogía, nunca había hecho algo así, pero es que la verdad me apetecía hablaros de estos libros y no podía dejar que se me acabe el 2016 sin hablaros de ellos. Mañana volvemos con un nuevo vídeo, del cual no puedo daros muchas pistas, pero sea como sea, os veo en la cajita de comentarios, podéis darle like al vídeo y tenéis todos los enlaces, las reseñas y el blog en el rinconcito ordenado. Podéis suscribiros al canal para poder ver nuevos vídeos.